Carnaval Todo aquel piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel piense que es tan solo y que es tan mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay que llorar y no hay que llorar Y la vida es un carnaval, y el marido de fina no hay nadie solo Hay que llorar y no hay que llorar Y la vida es un carnaval, y las ruinas se van cantando Carnaval 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 en casi 4 2 v el el 4 No hay que llorar, que tanto es carnaval, que tanto es carnaval, 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 carnaval Para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecado, para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian La Navidad, no hay que llorar, la Navidad, la Navidad El más allá de los piratas las noches La Navidad, no hay que llorar, la Navidad, la Navidad La Navidad, la Navidad, la Navidad ¡Vamos! ¡Vamos!